Siempre que comenzamos el año en la iglesia, bueno, nos ayuda mucho ver estas personas que fueron llamadas por el Señor, ¿verdad? Así que vamos a abrir nuestras Biblias, los que la tienen ahí, o el celular, que tienen la Biblia en el celular. En Mateo 4, en el versículo 17, en adelante, en relación con lo que estamos orando, con lo que estábamos diciendo. Mientras ustedes lo buscan, esos versículos anteriores, Jesús se enteró de que Juan estaba preso, dice el versículo 12, y volvió a Galilea, ¿sí? Y dejando a Nazaret, que era el lugar donde ellos vivían, donde vivía la familia de Jesús, María, su padre, vino, dice, y habitó en Capernaum, por un tiempo, una ciudad marítima, ¿sí? En la región de Sabulón y de Neftalí. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea, de los gentiles, dice, el pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y ahí queremos entonces entrar, ese es el contexto de este pasaje, ustedes saben que Jesús tenía un ministerio itinerante, o sea, iba de un lugar a otro recorriendo, llevando el evangelio del reino, de Dios, y él continuaba la predicación que ya había empezado Juan el Bautista, ¿se acuerdan? La predicación de Juan el Bautista se centraba en el arrepentimiento para vida, ¿sí? El arrepentimiento por la fe, ¿sí? En Dios, para volver a los caminos del Señor, para volver a los caminos de santidad que Dios había puesto al pueblo de Israel y que el pueblo se había apartado del Señor. Así que los llamaba al arrepentimiento, y los bautizaban a todos los que se arrepentían en el río Jordán, ¿se acuerdan? en donde Jesús también fue bautizado. Así que Jesús, digamos, recoge, retoma la antorcha de Juan, que ahora está preso por Herodes, ¿sí? Y fíjense en el versículo 17, que dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando nosotros escuchamos esto, tenemos que recordar que Dios durante 400 años no envió profeta a Israel. Israel no tenía palabra de Dios, no tenía mensaje de Dios. Si bien en las sinagogas se seguía predicando pasajes del Antiguo Testamento, se seguía hablando, pero Dios no había enviado profeta hasta que levantó a Juan el Bautista, ¿sí? Así que Israel tuvo 400 años de silencio y las primeras voces que predicaron fuerte en el desierto y la gente se llegaba hasta el desierto para escuchar a Juan era esta palabra, arrepentíos, arrepiéntanse, ¿sí? Porque Dios nos ha castigado, nos ha disciplinado, arrepiéntanse y vuelvan al camino del Señor. Porque Dios ha traído gracia otra vez y el que se arrepienta vivirá. Esto lo tomó Jesús y esta predicación la continuó Jesús en su ministerio itinerante, ¿sí? Ya no estaba localizado en un solo lugar, sino que iba recorriendo. Y fíjense que el versículo 18 dice, Andando Jesús junto al mar, habíamos leído que era una ciudad marítima, ¿sí? Estaba recorriendo ahora las ciudades junto al mar de Galilea. Y había dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid, venid en pos de mí y los haré pescadores de hombre. Noten ustedes esto, qué interesante. Entonces ellos, dejando al instante las redes, les siguieron. Y el versículo 21 y 22 dice, Pasando de allí vi a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Cebedeo, y Juan su hermano en la barca con Cebedeo su padre, que remendaban sus redes y los llamó también, el mismo llamado. El mismo llamado. Y dice, y ellos dejando al instante la barca y a su padre les siguieron. Y ahí nos vamos a detener. ¿El Señor nos llamó? Pregunta a cada uno. ¿Jesús nos llamó? ¿Dios nos llamó? ¿Dios nos ha llamado? Noten ustedes que llamado y propósito van juntos, están juntos. Y ahora les pregunto para que ustedes me contesten, ¿eh? Así que abran sus micrófonos. ¿A qué llamó Jesús? ¿A qué llamó a estos cuatro pescadores? ¿Cuál es el propósito? ¿A qué los llamó? ¿A hacer qué? ¿A hacer qué? ¿Pescadores de hombres? Bien. Pescadores de hombres. ¿Sí? Pescadores de hombres. O sea, los llamó a algo que ellos sabían hacer, pero en el área natural, digamos, en el área física, en el área material. ¿Sí? Ahora Jesús los ha llamado a pescar personas, pescar hombres. O sea, a abordar un área distinta y diferente, ¿sí? Que tiene que ver con el área espiritual de cada ser humano. Porque cuando llamamos a una persona y la persona responde es porque el Espíritu Santo estuvo preparando el corazón de esa persona. Todos aquellos que se arrepentían en el ministerio de Jesús ya habían escuchado muchos de ellos a Juan. Incluso muchos de ellos ya habían sido bautizados por Juan. Probablemente Pedro, Juan, estos que nosotros leemos acá ya habían sido bautizados. Así que Jesús ahora lo llama al discipulado. Lo llama a seguirle, ¿sí? A tener un tiempo de discipulado y de preparación. Como a cada uno de nosotros. Ahora, cuando nosotros revisamos los llamados de las personas llamadas, muchas personas ponen excusas. Cuando el Señor los llama. Le dice, no, yo, mire, mismo Moisés, cuando Dios los llamó le dice, no, Señor, te equivocaste conmigo, yo soy tartamudo. Conmigo te equivocaste, llama a otro, porque yo tartamudeo. Miren, hermanos, cuando Dios llama a alguien, Dios no se equivoca. Cuando Dios llamó a Isaías, está eso en Isaías capítulo 6. Isaías le dice, pero yo soy un hombre pecador, Señor. Vivo en el medio de un pueblo que el labio es inmundo. Yo soy pecador, ¿no será que te habrás equivocado conmigo? No, Dios no se equivocó. Dios llamó a Moisés, al ministerio. Dios llamó a Isaías y lo levantó como profeta. Y asimismo podemos hablar de Jeremías, que empezó a poner excusas. Y uno hoy puede decir, pero Señor, ¿yo qué puedo hacer? Yo soy un simple pescador. Nosotros podemos decir, Señor, yo soy un simple maestro. Yo soy un simple, yo solo sé tejer. Yo solo sé, qué sé yo. ¿Qué sabe hacer usted, hermano? ¿Qué sabe hacer? ¿Qué sabe hacer Alicia? ¿Qué sabe hacer Teresa? ¿Qué sabe hacer Mary? ¿Qué sabe hacer Fidela? Bueno, pues, sí, bueno, yo soy solo un comerciante. Bueno, el Señor llamó también a cobradores de impuestos, ¿se acuerdan? Ellos solo sabían cobrar impuestos, hermano. El Señor los llamó. El Señor no se equivoca. ¿Amén? Usted puede decir, bueno, yo solo sé hacer esto. Bueno, pónganlo en las manos del Señor. Porque el Señor tiene algo preparado. Lo que nosotros sabemos hacer, Él lo va a potenciar mil por mil, ¿sí? Y Él nos va a preparar. Ahora, la pregunta fundamental es esta. Raimundo y cada uno de ustedes, hermanos, que me está escuchando. La pregunta fundamental es esta. ¿Estás dispuesto a dejar las redes? ¿Estás dispuesto a dejar las redes? ¿Estás dispuesto a abandonar aquello que vos pensás que es el sustento de tu vida? Qué difícil, ¿no? Qué difícil, ¿no? ¿Saben quién es el que sustenta nuestra vida? El Señor, hermanos. Dios es el que sustenta nuestra vida. Si tú trabajas, y es porque Dios te dio ese trabajo. Porque Dios te permite trabajar. No es el trabajo el que se sustenta. Si tienes un trabajo en el gobierno, bueno, bien. Dios lo proveyó. Dios es el que sustenta nuestra vida. Así trabajemos de albañil, así trabajemos tejiendo ropa. Dios es el que nos da ese trabajo. ¿Sí? ¿No dice el Señor que Él cuida a las aves? Que ha provisto alimento para las aves, los peces, toda su creación. ¿Quién es el que proveyó todas las cosas? El Señor. O sea, lo que el Señor nos está pidiendo es quién va a ser la prioridad. Cuando el Señor nos llama, lo que está en nosotros, digamos, en juego, es quién va a ser la prioridad de nuestra vida. ¿Va a ser el llamado? ¿El llamado va a ser la prioridad de nuestra vida? Y ahí está el asunto que cada uno tiene que resolver. Señor, tú me llamaste. Bueno, yo tengo este trabajo de lunes a viernes. Muy bien. Probablemente el Señor no te diga, bueno, dejá tu trabajo. Salvo aquellos que los llaman un ministerio de tiempo completo, ¿no? Como misioneros y otras personas que los ha llamado un tiempo completo. Y hay pastores también que Dios ha llamado a tiempo completo. Pero bueno, estamos hablando de iglesias que tienen una cantidad de miembros que lo pueden sostener al pastor, ¿no? Igual el que sostiene al pastor es el Señor. ¿Amén? ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? No estoy diciendo que usted abandone el trabajo que tiene. Lo que estoy diciendo es que usted, si fue llamado por el Señor, la prioridad es el llamado y es el propósito que Dios tiene para tu vida. Y Dios le va a dar tiempos. Dios te va a dar tiempo el lunes, te va a dar tiempo el martes, te va a dar tiempo el miércoles, te va a dar tiempo el sábado y te va a dar el tiempo el domingo para servirle a Él. ¿Amén? Ese tiempo puede ser una, puede ser dos horas. Servimos al Señor con el tiempo que Dios nos va a dar para servirle a Él. ¿Amén? Ellos fueron llamados por el Señor, no eran personas preparadas, porque muchas veces decimos, bueno, yo no tengo preparación, no tengo secundario, no hice ningún terciario, yo no sé hablar. Miren, hermanos, estos pescadores no sabían hablar. Estos hermanos no tenían, no habían sido entrenados por ningún maestro de Israel. Los maestros de Israel llamaban a personas que se podían bancar económicamente o hijos de familias que podían bancarse, que podían pagarles para que el maestro les enseñe. Jesús no llamó a este tipo de personas. Jesús llamó a pescadores, pescadores. Llamó a gente como nosotros, hermanos. ¿Está bien? Llamó a gente como cada uno de nosotros. No eran personas de la élite, no eran personas de estatus, no eran personas de un estatus social alto. sin embargo, sin embargo, fueron las personas que estaban decididas a dejar sus redes y servir al Señor. Y en muchos casos, a tener como prioridad el llamado del Señor. ¿Sí? Por eso el Señor los llamó. ¿Vieron que Dios no se equivoca? Estos fueron los apóstoles. Estos fueron los que estaban después del discipulado y después de estar con tiempo con Jesús y después de tener un encuentro con el Jesús resucitado, fueron capaces de dar su vida por el Señor. Hasta su vida por el Señor, hermanos. Estos son los que Dios llama. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón. Y ustedes dicen, bueno, pero yo tengo miedo, voy a fallar, me voy a equivocar, y si hago las cosas mal, y si digo lo que no tengo que decir. Hermano, ¿usted leyó de Pedro? ¿Usted vio la vida de Pedro, por decir uno de ellos? ¿Usted sabe que Pedro le negó al Señor tres veces? ¿Usted sabe que Jesús tuvo que arrepender a Pedro y decirle, apártate de mí, Satanás? ¿A Pedro? ¿Ustedes creen que los discípulos no se equivocaron? ¿Alguno de nosotros cree que ellos no se equivocaron? ¿Que Dios los llamó porque ellos no se iban a equivocar? No, hermanos, estamos equivocados si pensamos así. Todos nosotros tenemos errores. Todos nosotros nos equivocamos. Incluso ellos tuvieron fracasos en sus ministerios. Y Dios los restauró. Dios los restauró. Dios los levantó. Dios los sanó. Y los volvió al ministerio. Como a Pedro. Y en esos fracasos se aprende, hermanos. En esos fracasos aprendemos mucho más del fracaso que del éxito. Porque no aprendemos mucho cuando todo nos va bien. Porque cuando todo nos va bien empezamos a relajarnos. Pero cuando las cosas nos van mal tenemos muchos aprendizajes. Incluso cuando sufrimos en la vida tenemos muchos aprendizajes. Dios permite muchas veces las pruebas. Y Dios muchas veces hasta cierto sufrimiento permite para que aprendamos. Tenemos lecciones que aprender. No nos sabemos todas las cosas. Es más lo que no sabemos que lo que sabemos en realidad. En el camino del Señor. Pero ¿saben qué? Lo mejor está por venir. En la vida del cristiano siempre lo mejor está por venir. Cuando nosotros ponemos la mano en el arado hermanos lluvia de bendición se espera en nuestra vida. Están por delante. Todos aquellos que hemos tomado hemos dicho sí señor yo le puedo asegurar creo que Mary también Ruth también y todas las personas que le hemos dicho sí señor haz conmigo lo que quieras como una vez le dijo María hace conmigo lo que quieras no estamos pero ni en lo más mínimo arrepentido de que le hemos dicho sí señor hazlo amigo no volveríamos volveríamos atrás cambiaríamos algunas cosas de nuestra vida pero nunca nunca estaríamos arrepentidos de haberle dicho sí señor hace conmigo lo que quieras hacer ¿verdad? así que les animamos hermanos como hicieron una vez Pedro Juan y cada uno de los discípulos que siguió al señor tomaron la decisión de seguirle vivir con Jesús recibir las enseñanzas su aprendizaje y a la vez ir ministrando porque recuerden que Jesús los mandaba de dos en dos porque eso también es parte del discipulado ¿sí? los mandaba a ministrar de dos en dos para que vayan aprendiendo lo que significa predicar lo que significa poner la mano sobre los enfermos para que se sane porque Dios delega responsabilidad y autoridad responsabilidad y autoridad las dos cosas les delego el señor ¿amén? a cada uno de nosotros los que el señor salvó nos delega también para que nosotros vayamos a otros nuestra misión es ser pescadores de hombres cuando hablamos de hombres hablamos de hombres y mujeres ¿verdad? esa es nuestra misión principal y cuando nosotros dejamos de hacer los que somos llamados dejamos de hacer la misión principal nuestra vida empieza a fallar nuestra vida empieza como a dejar de de encontrar el propósito y el sentido y se empieza a nublar esa es la misión de cada uno de nosotros predicar a otras personas llegar con la salvación y llegar con el evangelio a los que están necesitados usted dice bueno yo soy muy nuevita en esto no sé qué decir no te preocupes por lo que vas a decir porque el espíritu santo va a poner palabras en tu boca en el momento que nosotros estemos dispuestos a hablarle a otro el señor va a poner palabras en tu boca sí señor amén así que les dejo esta esta palabra sí y vamos a orar le voy a pedir a a Ruth antes que me quede sin voz porque estuve gritando hablando fuerte en el campamento porque los primeros días no teníamos micrófono eh que haga una oración por cada uno de los que ha escuchado este mensaje y esta palabra Ruth amado padre gracias señor por tu palabra gracias señor por nuestro pastor que trajo este precioso mensaje gracias señor porque tú todavía nos llamas tú todavía nos buscas tú todavía nos estás esperando para que nosotros podamos por amor a ti proclamar este mensaje para que otros también puedan alcanzar salvación y vida eterna señor gracias porque no solamente nos quitan las culpas y nos perdonan nuestros pecados sino que nos nos convierte en mensajeros tuyos señor nos das un lugar en tu reino nos tienes en cuenta y nos capacitas permanentemente con tu espíritu santo para que podamos hacer la obra según el propósito tú nos has llamado a cada uno hay infinidad de tareas por las cuales tú nos capacitas para que hagamos en tu reino para servir a otros y para que la gloria y la honra sean para nuestro Dios nuestro creador bendícenos a cada uno señor que no perdamos la meta de saber que lo más maravilloso que hay es consagrar nuestra vida para servirte a ti a través del servicio a nuestros hermanos a los demás gracias señor porque sabemos que hemos experimentado lo conocemos por tu palabra que tú no nos envías solos vamos a través del poder de tu espíritu santo señor abriendo con nuestras voces con nuestras palabras con nuestras actitudes con nuestra manera de vivir abriendo caminos para que otros puedan alcanzarte para poder llevarte a otras personas a los pies de Jesús gracias por esto señor bendice a cada uno de nosotros en el nombre bendito de Jesús todo esto te lo decimos amén amén amén